Salvo en fin Puro movimiento en cadera, negra Si fué eres negrita la cumbiamba 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 Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si sos gente de confianza Y te ponia en amor de la cadera Porque si son gente de confianza y te ponen a mover la cadera Cuidadito, cuídate mija, no baile tanto Cuidadito, con la bebida Cuidadito, no andes bloqueando Cuidadito, no andes bloqueando Cuidadito, no andes bloqueando Música Puro movimiento Y dice Música 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 Si fueres negrita la cubiampa Música Si fueres negrita la cubiampa Si fueres negrita la cubiampa Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si son gente de confianza y te ponen a mover la cadera Porque si son gente de confianza y te ponen a mover la cadera Cuidadito, cuídate mija Cuidadito, no baile tanto Cuidadito, con la bebida Cuidadito, no andes bloqueando Cuidadito, no andes bloqueando Cuidadito, no andes bloqueando Música Cuidadito, no andes bloqueando Cuidadito, no andes bloqueando Música Música Quédeme a ti mujer Quédame dentro de ti En tu cuerpo En tu mente Llévame Sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Nosotros, nosotros lucharemos por este amor Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiera herir Somos dos para unirnos Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiera herir Somos dos para unirnos Música Quédeme a ti mujer Llévame dentro de ti En tu cuerpo En tu mente Llévame Báilalo mi Ecuador Música Vivan, el baile del tambal Música Tantas galeñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las galeñas con su caminar Me hacen delirar Soy Rosario, la vida de amor Que hay un cantor Las galeñas con su caminar Las galeñas con su caminar Me hacen delirar Soy Rosario, la vida de amor Que hay un cantor Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a dos hombres Siempre competirás Siempre competirás Competirás mentirosa Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con larga pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Yo no quiero tan florito Mejora la risa no más Quiero acuñar al pasito De mi viajera paloma Al baile de su pollera Al ritmo de mi tambor Mi morena turbia Verá balancea su sol Música Cubia, cubia, cubia San Juan de Cubia Baila la cubia Música ¡Claro! Cubia, cubia, cubia San Juan de Cubia Baila la cubia Cubia, cubia, cubia San Juan de Cubia Baila la cubia Baila la cubia Cubia, cubia, cubia Cumbia, cubia, cumbia ¡Cumbia! Baila la cubia Cumbia, cumbia, cumbia Después de tanto amor es tener, después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender, mi amor como el tuyo Por más que quiera dejarte, sin que estarás en mi corazón Ni el alto y el hecho de darte, es un reto en esta canción Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo te muero pa' ti Nunca te podré olvidar, es lo lindo Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Lo nuestro no fue siempre quimera, lo nuestro fue un amor verdadero Después de tanto amor es tener, después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender, mi amor como el tuyo Por más que quiera dejarte, sin que estarás en mi corazón Ni el alto y el hecho de darte, es un reto en esta canción Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo me muero pa' ti Nunca te podré olvidar, es lo lindo Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Lo nuestro no fue siempre quimera, lo nuestro fue un amor verdadero Si yo no soy yo en el tiempo Y yo no cuento, 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 cuento Y eso hoy en el tiempo La Ruy Dijen De mañanita a la cenaida sale temprano Del tuburio A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro 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 Baila mi cumbia Xenaida, baila mi cumbia Baila mi cumbia Xenaida, baila mi cumbia Música De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro De mañanita a mi maduro De mañanita a la cenaida A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor Y olvide lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regrese A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó ¡No tenés todo lo que pasó! ¡Venga letra para que vuelvas y digas todo lo que pasó Me aceleró su aliado Por acá la cenaida, no tengoia todo lo que tampoco Para que vuelvas y digas todo lo que pasó templates, quizás solo, te invito a currar Ay, mi corazón, te invito a currar Qué gracia, tubrujas, erstmal, ay, escuchen 90 gritó la última mía ¡Vamos! 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 Como las aves ingratas llegan tu nido Hace un día de verano me abandonaste Lloré, lloré como un niño, como un cobarde Con tus besos y tus caricias soy muy bichoso Cerveza y cigarrillos serán mis amigos ¡Vamos! 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 Yo la cultivé, ya la rosa tenía dueño Deja la rosa en bobón, deja que goce su verano Deja la rosa en bobón, deja que goce su verano Ella solita volverá Música Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Y yo viví angustiado y muy desesperado Y yo viví angustiado y muy desesperado Música Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me engañaste Con tu amor sin vergüenza te largaste Colombia, que linda eres Música 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 Con tu amor que te vas Con tu amor que lo quise Con tu amor que te vas Con tu amor que lo quise No pude retenerte Y menos obligarte Y así con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me dejaste Música Música Don Bo Bo Música Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que por otro me dejaste Música Música Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y aún eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, matame esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, matame esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón A que la baile en Tunga, Álvaro Torres ¡Cumbia! Hasta las seis de la mañana Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y aún eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, matame esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Con un vaso de cerveza, matame esta tristeza Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa De que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba Y tomó esa decisión El apagón hizo cariño Y en terrible oscuridad Solo sé que en un camino Se me fue ¡Baila la cumbia! ¡Con los hispanos! ¡Wey! Voy de contas amorcito Me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde Y no volvía mi amor Ella no hay desesperado Porque vino el apagón Pero ella nunca vino Se me fue Se me fue El apagón tiene la culpa De que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba Y tomó esa decisión El apagón hizo cariño Y en terrible oscuridad Solo sé que en un camino Se me fue ¡Venidicere! ¡Venidicere! Siente la cumbia Con Apache Me gusta Cuando pasas tu mal trabajo Tan lindo y fresca por la mañana Me gusta Cuando te haces que no me miras Y me trabocas con tu figura Me gusta Cuando te hablo y no me contestas Y me trabocas con tu sonrisa Y me gusta Que solo espero de tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Yo ni fiero, no ni fiero, no soy En vueltas redes con un buen oso Y esperando fin de semana Para bailar hasta la madrugada Yo ni fiero, no ni fiero, no soy En vueltas redes con un buen oso Y esperando fin de semana Para bailar hasta la madrugada Música 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 Me gusta Cuando pasa tu mal trabajo Tan lindo y te escapo en la mañana Me gusta Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Y me gusta Cuando te hablo y tú me contestas Asiento hueca con tu sonrisa Y me gusta Que solo espero de tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y un hítero tan literoso 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 Y esperando a ti de semana Para bailar hasta la mano Sal, 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 sal Sal, 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 sal ¡Ay! ¡Ay! Ay, fatal, sal, 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 sal! Música Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para alcanzarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El sitio hay añoranzas, son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia bailan los latinos Donde al compás de la cumbia bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia que les canta un hermano Al sonar esta cumbia que les canta un hermano Baile esta cumbia sabrosa, goza la cumbia mi hermano Tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia mi hermano Tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena Nerellini, la guajira baila mi Colombia entera Música Música Vamos colombianos Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia mi hermano Tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia mi hermano Tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena Nerellini, la guajira baila mi Colombia entera Música 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 Música